En el Club Náutico Olivos, el viernes pasado, el evento de presentación, la prueba de los Kyber, muchas ganas famosas que vinieron a ver de qué se trataba esto, obviamente, así que entrate en la página de SailingClip.com, repito, SailingClip.com, que vas a ver cómo es este nuevo sistema, en estos nuevos barcos, realmente es muy, pero muy bueno, venís con el bolso, tu tripulación, corres la regata, cinco regatas en el día, comes algo, un desayuno, un brief, una entrega de premios, y te vas y te olvidás de todo, absolutamente. Del barco, de las velas, de los cabos, de que si se rompió, si no se rompió, quién va para allá, quién va para acá. La próxima, lo mismo, bolso, Kyber 215, barco que es un skiff para nosotros, para la gente grande, no para los chicos, y por supuesto después, a disfrutar de cinco regatas, todas seguidas, con Julie en el agua, un evento espectacular. Las imágenes de la inauguración, acá. El Náutico Olivo fue el testigo del lanzamiento de Sailing Click, auspiciado por Sartu, concesionario oficial Toyota. Esta compañía, que es propietaria de seis barcos, le vemos al ruso Ramenzoni, relator de fútbol, comentarista, y también la veante, desde hace mucho tiempo, vino a probar uno de los barcos, decíamos estos Hyber 215 nuevos, construidos y diseñados, casi específicamente para este tipo de regatas, un barco muy rápido, muy veloz, Martín Viloche, probando, Javier Conte, perdón, Fabián Conte, su diseñador, Javier Conte, arriba de uno de los barcos, igual que uno de los armados Longarela, bueno, toda gente vinculada al ambiente de la Náutica, que se ponga una vuelta por el Náutico Olivos, para ver de qué se trataba este sistema, y también para probar un poco el Kyber 215. Vamos por partes, el barco es un barco que tiene una performance muy importante, mayor cuadrada, simétrico, botalón, doble timón, un casco muy planeador, como veían recién en pantalla, y con poco viento, observarán el estado del río y la velocidad de la embargación, anda muy bien, tanto en cenida como, por supuesto, en viento franco, que es casi la frutilla del postre de esta embargación. Como vemos, igualmente en cenida se comporta muy bien. Los barcos son idénticos entre sí, lo que se plantea es correr regatas Sail 5, este formato, en el que hay cinco barcos de flota, en un recorrido barlovento-sotavento muy cortito, de no más de 25 minutos o media hora, que permite correr cinco regatas en el día, y que tiene la característica que tiene Juri en el agua, jurados que van a dar sus enedictos en cuanto a las protestas, y por otra parte, un doble gate, o sea, un portón, tanto en barlovento como en sotavento, lo que permite rápidamente reparar cualquier error, ya sea de maniobra, decisión táctica o posicional, y volver a la lucha para tener chances de completar dignamente el recorrido. La primera fecha disponible de este torneo es este próximo sábado 17 de noviembre, donde se podrá disputar el primero de estas competencias, con cinco equipos, pero en el próximo bloque del Faro vamos a seguir dando características tanto del barco como del sistema y sus campeonatos. Presencia olímpica en la presentación de Selling Click, estamos hablando de Lucas Calabrese, Julio Elsogaray, Nico Yagorovsky, Javier Conte, ahí las chicas entrando viseras en un día de calor, poniéndose los salvavidas que ya vienen en la embarcación, y como veníamos contando en el bloque anterior, todo el sistema de Selling Click es para que vos pases una excelente jornada de navegación, desde que te brindan un desayuno, apenas llegás, a partir de ahí, un brief, se muestra cómo es la maniobra del barco, luego las cinco regatas, al retorno un after race, una entrega de premios, todo eso es lo que vas a disfrutar en un día de navegación en Selling Click, y obviamente sin preocuparte de absolutamente nada. Las chicas en la puerta del Náutico Livo, que estaban tomando la data, para luego poder informar a toda la gente que se hizo presente en el club, y seguimos hablando del 17 de noviembre, que es la primera fecha disponible, próximo fin de semana, lo que te podés anotar para competir ya en el primer evento de Selling Click, que suma puntos al ranking de verano, campeonato de verano 2012-2013. ¿Cómo es este campeonato? Arranca el 17 de noviembre, termina el 31 de marzo. En ese lapso, podés correr todas las reatas que quieras, en Selling Click te escribís en cada una de ellas, pero solamente podés obtener los mejores cinco resultados, para ubicarte en el ranking general, entre todas las tripulaciones. No importa cuándo corras, no importa contra quién, siempre sumás para el ranking, pero solo podés tomar los cinco mejores resultados. A partir de ahí, una vez que tengas los cinco mejores resultados y de posiciones, los cinco primeros de esa tabla van a disputar una gran final. Y si entraste quinto en esa gran final, no importa porque no suma el resto, la final es la final, y ahí es donde vas a tener que poner todo de vos, para poder ganar ese campeonato. Los barcos navegando todo el tiempo, durante toda la tarde del sábado, el apoyo de los chicos que estuvieron, los coach de Selling Click, y después de navegar, lo que va a pasar en cada una de las regatas, en este formato, que es juntarse a tomar algo, escuchar buena música, sin tener que hacerte problemas, si se rompió el barco, si no se rompió, si las velas, etc. Aparte, podés tener tu propio sponsor del equipo, todas las regatas serán televisadas, y vas a tener un espacio en la vela mayor, en la ropa, y obviamente, el nombre del tiempo. Selling Click, una nueva manera de correr regatas.